buenas tardes amigos silvestristas y amigos de youtube bueno hoy nos encontramos en la casa de un coleguilla que como podéis ver no tiene gran cantidad de pájaros pero lo que tiene merece la pena visitarlo y verlo bueno por eso va a un suscripto mío y de mis vídeos y bueno se puso en contacto conmigo por si quería grabar las cuatro colleritas de pajarito que tiene aquí y claro está pues no le voy a decir que no todo lo que grabé bienvenido sea para el canal y para que todos vosotros desde casa pues veáis lo que tienen toda la gente que no sea siempre lo de uno bueno pues mira aquí como podéis ver ahí tiene una coñerita de jirgueros parva vale que antes le hemos grabado un vídeo a jirguero pisando a la pájara ya lo veréis mira aquí tiene otra coñerita pájaro clásico por para pia vale y poder ver la belleza de la para que espectacular mira mira qué maravilla de jirguero impresionante mira aquí tiene otra coñerita aquí tiene macho pío mirar pájaro como es impresionante mirar blanco que tiene a ver si se está quieta ahí mirar blanco tan limpio que tiene que es impresionante y ahí podéis ver que tiene una jirguerita porque este es macho y ahí tiene una jirguerita clásica con corbata o bueno pues para intentar decidir con la línea de pío vale el chaval le gusta el pío clásico y bueno por lo que está intentando es de conseguir de sacar pues su propia línea entre uno y otro y los cruzando hasta hacerse con la pluma que realmente quiere mirar aquí tiene una coñerita de español hito aquí tiene tres pajaritos nuevos de canarios de amarillo mosaico por timbrado y bueno y esto es lo que tiene el chavalito aquí no hay gran cosa como he comentado pero bueno para empezar está de lujo y nada más que con los dos pájaros que tiene pues imaginaros ojalá tenga suerte y consiga sacar un ejemplar si no este año pues para el año que viene y así pues tendremos para venir a grabar más vídeos y que el chavalito pueda disfrutar de sus pájaros no sacándole alguna postura bueno en la coñerita de pago vamos a ver si tiene suerte ya cuando vea el vídeo ustedes veréis como el pájaro pisa la pájara y se quedan los dos agachados o a ver si tiene suerte en que sea de jilgueros parvas pues consigue sacar una niadita y que tiren para adelante que es lo fundamental porque se sabe que los jilgueros son muy delicados y a la hora de de criar cautividad pues bueno como son más astutos pues no se sabe lo que puede pasar con los crías para ver si tiene suerte y consigue que le haga el mío y le ponga y le saque una postura bueno pues chavales como no hay mucho que grabar pues este vídeo va a ser cortito espero que os gusten las coñeritas de jilguero que tiene aquí mi amigo yo estoy flipándola porque nada más de tumbé los dos pájaros esto pues imaginaros tenerlo a a la vista y tan cerquita como los tengo yo ahora mismo pues como se suele decir a flipa bueno pues chavales pues como siempre digo pues ya no me enrollo mal espero que disfrutéis del vídeo y de los pájaros que tiene aquí el colega un saludo y buenas tardes compañeros